Se acabó, se terminó señoras y señores, el sueño mundialista. Guatemala empata 0 por 0 en su visita a Curazao. Este resultado, como todos sabíamos, dejaba fuera a Guatemala cualquier empate ante esta selección. Guatemala, para poder pasar, necesitaba sacar la victoria, necesitaba sacar los tres puntos para poder seguir construyendo ese sueño de clasificar a lo que es una Copa del Mundo. Una vez más, se acaba el sueño. La ilusión de todos los guatemaltecos se queda en el camino. Guatemala ha firmado una vez más el fracaso que ha sido nuestro fútbol a lo largo de toda su historia. Hoy, dentro del terreno de juego, se vio las limitaciones de Guatemala. Guatemala necesita una reestructuración general en lo que es nuestro fútbol guatemalteco. De otra manera, seguiremos marcando historia, pero una historia de fracasos, una historia negativa, una historia de tropiezos, de caídas, y lo más lamentable, que no se ve por dónde nuestro fútbol pueda cambiar. No se ve por dónde las cosas puedan ser diferentes. Hoy, señoras y señores, Guatemala ha quedado fuera oficialmente de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.